Hola, buenos días. Mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de Educación Continua de la Universidad de Los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia El Currículo en la Media Técnica Agropecuaria. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del chat al panelista Preguntas y Respuestas. Esta actividad está siendo grabada y por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como Montecriona de este evento, Olga Sánchez. Olga es asesora del Viceministro de Educación Prescolar Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, líder del equipo de Educación Media, socióloga de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Averiana. Bienvenida Olga, deseemos la palabra para iniciar con esta actividad. Muy buenos días, muy buenos días para todos, gracias, gracias por este espacio, bienvenidos a esta conferencia del día de hoy, el Currícula de Educación Media y Federica de Pecuario. Nos acompaña en el día de hoy Milton Molano Camargo, Andrés Betancur y Ángela Cardona. Milton Molano, gracias por acompañarnos hoy. Profesor Milton, Milton es profesor asociado de la Universidad de La Salle, es doctor en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, es doctor en Educación de la Universidad Averiana, es investigador de un grupo de intersecutividad en Educación Superior, experto en Calidad de la Educación Superior, en Procesos de Autovolución de Inferencia Estratégica, en Formación de CEDE, es experto en Desarrollo Humano y Programas de Desarrollo de Valores, docente en Calificación, es cualificado en Pedagogía y Áreas Humanísticas, y Milton es investigador en temas de Educación, porque dice, en temas de calidad, competencias y evaluación de Educación Superior, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También nos acompaña el profesor Andrés Betancur López, Andrés Betancur López, es médico veterinario suelterinista, con maestría en sistemas de producción agropecuaria, informados en docencia universitaria y docencia en ambientes virtuales. Es un centro de universidades públicas y privadas, en Colombia es vicerector académico y doctor rector del Instituto de Educación Superior Sinov, es vicerector de Proyección de la Universidad de Caldas, y actualmente es miembro del Consejo Directivo de CODESAN, investigadora asociada a RIMIS, que es el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también nos acompaña Ángela Cardona, Ángela es ingeniera agrónoma de la Universidad de Caldas, con maestría en Biotecnología avanzada, actualmente es candidata al Ministerio de Sociedad de Rurales de la Universidad de Caldas. Desde el 2007 trabajó en el programa de Educación Rural, implementando el modelo de escuela nueva, en el departamento de Rizaralda, y desde el 2011, en la Alianza Público-Privada entre el Comité de Cafeteros, la Gobernación de Rizaralda, y la chef de PN, liderando el proyecto de la Universidad de Caldas. Ángela, muchas gracias, y sean todos bienvenidos a este webinar del día de hoy, en donde estaremos abordando los temas estratégicos del currículum en la movilidad técnica y virtual. Muchas gracias para todos. Para empezar, quisieramos contarles un poco cuáles son los retos de la educación en medio y en general, para meternos un poco más de fondo en nuestros retos de la educación en la movilidad técnica y virtual. Desde el Ministerio de Educación, tomando el foco en el desarrollo integral del joven, tenemos dos elementos muy importantes a abordar. Uno, la estancia del joven en el sistema dictatino, y dos, este momento tan importante por el que atraviesa el joven es el tránsito hacia la vida personal. Bien sea hacia el mundo del trabajo, al mundo de la formisión, y este es un momento muy importante realmente de tránsito en este proceso en el que se encuentra el joven en la educación. Y en ese sentido, con el ánimo de trabajar en los dos, en este trabajo, pues tenemos tres componentes muy importantes que estructuran el proyecto de educación media en el país. Primero, contar con una oferta atractiva, pertinente y de calidad. Dos, abordar todo lo que tiene que ver con la protección de la trayectoria de los jóvenes, es decir, que puedan llegar a grado noveno, que en grado noveno le tengamos este cuello, que ya para que el joven pueda llegar a grado décimo, que efectivamente se gradúe, y sobre todo que tenga unos elementos más perspectivas para la construcción de su proyecto de vida. Y, por otro lado, el tercer componente de trabajo que venimos desarrollando en el Ministerio de Educación es el fortalecimiento institucional para una educación media de calidad. Y aquí venimos trabajando alrededor del fortalecimiento de las entidades territoriales, de la Secretaría de Educación alrededor del laboratorio de la media, pero también la conformación de alianzas interinstitucionales con públicos y privados que nos permiten fortalecer y nos permiten definitivamente contar con una oferta atractiva y pertinente para el territorio, tener unas estrategias alrededor de la protección de la trayectoria y definitivamente poder ofrecer y poder fortalecer en nuestros jóvenes que no es su proyecto de vida, que es lo que buscamos. En este sentido, desde el Ministerio de Educación venimos trabajando en la idea rural, teniendo en cuenta las grandes brechas que hoy en día existen. Por un lado, tenemos que los Los 1.900 centímetros de establecimientos educativos que ofertan educación media, el 35% está ubicado en zonas rurales, mientras el 64% está ubicado en zonas urbanas. Esto quiere decir que todavía tenemos un gran déficit en cuanto a oferta de educación media en zonas rurales, y esto implica que las lechas, por supuesto, se van fortaleciendo cada vez más. También, en el 7.800 centímetros de establecimientos educativos que ofertan educación y zonas rurales, el 47.6% ofertan educación media. Y también es importante tener en cuenta que en el 7.374 establecimientos educativos en todo el país, solamente el 18.23% tiene una falta de educación media en zonas rurales. Entonces, digamos que este es el primer elemento muy importante que debemos abordar en una conjunta con las entidades territoriales y tiene que ver con la oferta de educación media en zonas rurales, que efectivamente los jóvenes tienen la oportunidad de llegar a este nivel educativo, porque no es verdad, no es verdad, no es verdad. Y también, por supuesto, desde el Ministerio de Educación, tenemos abordando tres componentes alrededor de la educación media en zonas rurales. Tener, contar con los diseñamientos y medicaciones para la educación media en zonas rurales, que es vital, es fundamental, de cara a renovar y fortalecer la educación media en zonas rurales, que es un poco, como es central, el desarrollo integral del joven en la ruralidad, y no solamente entendido desde un punto de vista de su actividad en el sector agropecuario, sino también, por supuesto, desde los diferentes aspectos del desarrollo integral del joven. Entonces, digamos, aquí tenemos un avance muy importante alrededor de la construcción de los lineamientos y orientaciones para la educación media en zonas rurales. Dos, el fortalecimiento de las capacidades en las secretarías de educación y los establecimientos educativos, en particular en zonas PED, que es también un propósito nuestro, efectivamente, de fortalecer el desarrollo curricular, renovar, de una manera de fortalecer esos currículos, que no han ido trabajando los establecimientos educativos de las medidas técnicas agropecuarias, pero también el liderazgo de las medidas rurales, desde académicas, que hoy en día vienen haciendo un esfuerzo muy importante y, pues, con el apoyo del Ministerio en fortalecer y renovar estos currículos. Y, finalmente, fortalecer ambientes de aprendizaje en la medida técnica agropecuaria, siendo el propósito desde el Ministerio de Educación. Hemos avanzado en la aplicación de 65% de los estudiantes educativos de medida técnica agropecuaria y esperamos que en el resto de cuatro años llegamos avanzando también en la escalera. Por lo tanto, tenemos ambientes de aprendizaje, acordes también a las exigencias de los reglos curriculares que se van presentando en la medida rural. En este sentido, pues, viene mi primera pregunta hacia nuestros panelistas invitados. Tenemos unos retos muy importantes alrededor de, no solamente la oferta que se brinda en las zonas rurales en cuanto a la costa de educación MEDES, sino también esta oferta que, finalmente, sea pertinente a los contextos. Tenemos un dato preocupante y sobre el cual creo que, realmente, la pena seguir avanzando en las diferentes aristas. Y es que 30% de los adolescentes que abandonaron la escuela, 30% lo abandonaron en el barrio urbano y 40% en el área rural. Y aquí, cuando se preguntan a los jóvenes por qué salen del sistema educativo, en este nivel en particular, para menos, resulta ser que la puerta no les es atractiva y que no le encuentran un valor agregado en muchos casos de la educación MEDES. Entonces, este es un primer reto en el cual tenemos que poner todo el esfuerzo, probablemente ni los jóvenes, pero tampoco las familias. Están encontrando un valor agregado en la educación MEDES y esto nos llama a trabajar alrededor de la renovación de los currículos, de poderles fortalecer y hacerlos atractivos, realmente, y pertinentes para nuestros jóvenes. En este sentido, vamos a tener la pregunta a nuestros tres dedicados en día de hoy es, ¿qué características deben tener, entonces, el currículum en la nueva técnica en la secundaria para que sea pertinente y sea atractivo para nuestros docentes y estudiantes en particular, para que sea atractivo para nuestros jóvenes en la realidad? Quisiera darle la palabra a todos los estudiantes, profesor Milton, para que nos cuente cuáles son esas características de este currículum. Bien, muy buenos días, Olga Lucía, muchísimas gracias al Ministerio de Educación por este espacio, por convocar a quienes están participando desde distintos lugares del país. Un saludo fraternal también a Andrés Felipe, a Ángela, que hacemos parte de este panel de conversación. Yo quisiera referirme, en primer lugar, frente a esta pregunta importante sobre la pertinencia y que apunta justamente a tener una educación media que hace esos tiempos transicionales entre la básica y la possecundaria tan importante para cualquier país. Ya mostraste tú las cifras que son bastante preocupantes, delicadas, si queremos fortalecer ese tránsito de la media a la posmedia y ya digamos que la investigación demuestra suficientemente la necesidad que tenemos como países de avanzar en esos aspectos. Yo, digamos, arrancaría por esta, son dos diapositivas y voy a hablar de tres elementos que me parecen fundamentales para la pertinencia. O sea, que sea sostenible todo lo que se haga en términos curriculares, que haya mucha flexibilidad y pues que sea pertinente, y ya me referiré allí a algunos elementos. Sobre la sostenibilidad, yo quisiera decir que es muy importante que todos los procesos curriculares tengan permanencia en el tiempo y que haya gestión de equipo. Yo siento, digamos, bueno, y no es que yo sienta, sino que es una evidencia además compartida con muchos colegas en muchos escenarios, que a la escuela llegan distintos proyectos de distintas naturalezas con muchas demandas, ¿no? Todos, digamos, obviamente buscando la mejora continua, con buena intención y entran a la escuela, suelen generar procesos al interior, pero esos procesos suelen ser de corto alcance. Es decir, no tenemos la posibilidad de gestionar el trabajo en equipo para algo más permanente, que nos permita mirar resultados en el mediano o en el largo plazo, hacer otro tipo de acompañamientos, de mediciones. Y yo creo que esa sostenibilidad en el tiempo va muy atada al tema de la pertinencia, porque tantos cambios, digamos, tanta disrupción permanente, pues no permite que haya continuidad en los procesos. Segundo, creo que es importante que los proyectos se institucionalicen, es decir, que se maneje capacidad instalada en las instituciones. También suele pasar que se llega, digamos, desde muchos escenarios, se trabaja con las comunidades, pero finalmente no se generan las capacidades para que las instituciones educativas tengan las herramientas para poder hacer y para poder gestar y para poder gestionar también, digamos, con capacidades propias y hacer sostenibilidad, pues, en el tiempo. Y lo tercero, un manejo eficiente de los recursos. Si bien, digamos, que hay unas limitaciones muy grandes en muchos sectores del país que todos conocemos y que los panelistas seguramente, que nos, perdón, los participantes que nos están escuchando y viendo asienten, también es cierto que hay unos recursos, digamos, voy a referirme en algunos casos, por ejemplo, de media técnica agropecuaria, con unos buenos lotes, unas buenas fincas, unas buenas hectáreas, unos buenos terrenos, incluso con maestros formados en las áreas básicas, zootecnistas, veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros agropecuarios, pero como no está institucionalizado el proyecto educativo, como no se ha gestionado en el tiempo la sostenibilidad, a veces esos recursos, pues, no se ejecutan de la mejor manera y eso, pues, también hace que no sean pertinentes los múltiples proyectos que llegan a la escuela. Dos, debe ser un currículo flexible, yo diría en tres sentidos. Primero, que atienda las particularidades de los estudiantes. No todos los estudiantes rurales tienen vocación agropecuaria. Si bien es cierto que el sector agropecuario sigue siendo mayoritario y es la gran fuente que moviliza la economía en el sector rural, pues, no todos los ciudadanos rurales son campesinos, ni todos los jóvenes que están en las zonas rurales tienen vocación agropecuaria. Algunos tienen vocación artística, musical, cultural, por las ciencias sociales, por las ciencias económicas, por la educación. Entonces, la media debe atender esas particularidades de los estudiantes en las distintas vocaciones que los ciudadanos rurales tienen, ¿no? Y en eso creo, digamos, en los trabajos que hemos venido haciendo, por lo menos en la Universidad de La Salle, acompañando media técnica agropecuaria, pues, buscan, digamos, si bien no perder el perfilamiento del agropecuario, sí dar un poco más de flexibilidad a estos aspectos. Segundo, atender la biodiversidad territorial. El currículo, pues, es situado, es contextual, si lo asumimos desde una mirada sistémica, y entonces tiene que ser territorial, no puede ser de otra manera si quiere ser pertinente y atender a la gran riqueza, biodiversidad y cultural que tenemos en este país. No es lo mismo, digamos, desarrollar currículos en el Catatumbo que hacerlos en el Bichada o que hacerlos en el sur de Bolívar o que hacerlos sobre la cuenca de San Juan en el Chocó. O sea, ahí hay unas apuestas que deben revisar y deben vincular, digamos, esas riquezas. Ahí hay una cita del Ministerio de Educación sobre educación media técnica agropecuaria muy importante, que ya sé que ustedes leyeron y que está referido a estos temas de la pertinencia. Y iría muy rápidamente a la siguiente diapositiva, ya para referirme a algunos aspectos propios de lo pertinente, ya lo dije, contextualizado, articulado los proyectos educativos institucionales, los proyectos educativos comunitarios de nuestras comunidades afro, de nuestras comunidades raizales, de nuestras comunidades indígenas. integrar los proyectos de vida de los estudiantes al proceso educativo. Creo que esa apatía que nos mostraba Alga Lucía en las cifras, ¿no?, de deserción de la media, es porque los estudiantes no sienten que haya, digámoslo, un valor agregado en, por lo menos, por ejemplo, en media técnica agropecuaria, ¿qué de distinto hago cuando vengo de mi casa y trabajo en labores del campo a lo que hago en el colegio? Entonces, integrado a un proyecto de vida que les permite ver que hay futuro, y además también, de alguna manera, que les permite ver que en los proyectos productivos, que Ángela nos ampliará más adelante con suficiencia, que en los proyectos productivos hay unas posibilidades también respecto al proyecto de vida. Muy importante, las sinergias entre áreas. Yo creo que hay un divorcio, lo he dicho, entre las áreas básicas, matemáticas, química, biología, y las áreas técnicas. Y eso hace que se sienta ese divorcio, los estudiantes lo sienten, los profesores lo viven en el interior de la escuela, y a veces se ven las áreas técnicas como agregados, ¿no? Como unos agregados que no aportan. Yo he escuchado a muchos rectores de media técnica decir, no, yo quisiera más bien pasarme a un colegio más, más básico de educación académica, a ver si mejoramos las pruebas a ver, las a ver once, como si la media técnica fuera un peso, digamos, a la formación, y al contrario. Yo lo que veo es que ahí hay un contexto, hay unos desempeños auténticos de los estudiantes en campo que son maravillosos, pero extraordinarios para el desarrollo de competencias básicas. Hay que superar eso, y seguramente esa superación curricular también hará mucho más pertinente el currículo para los estudiantes. Creo que hay que hacer unos ejercicios importantes, o seguir haciendo más bien, de una dinámica, yo no quisiera decir investigativa, aunque sí lo es, pero de permanente reflexión, acción, reflexión, como práctica educativa en la escuela. Porque solamente ese ejercicio nos va a superar esa mirada técnica, digamos, instrumental de lo curricular, y nos va a permitir conectarnos en un ejercicio que hace práctica, es decir, que hace reflexión sobre el hacer y va produciendo cambios. Pero eso requiere comunidades que se constituyen a sí mismas como comunidades de aprendizaje. Y eso nos va a implicar seguir trabajando sobre la fundamentación conceptual, procedimental, actitudinal de lo curricular, insisto, y superar esas miradas tecnicistas del currículo que lo reducen a un plan de estudios o que lo reducen a una serie de materias ubicadas en un horario. A esto hay que meterle mucha más reflexión colectiva de los equipos de profesores, de los equipos directivos que hay en las instituciones. Y me parece a mí, y lo vimos mucho en distintas instituciones, que lo pertinente debe también hacer unos diálogos entre lo productivo lo social, la vinculación con las comunidades y los temas ambientales, como los grandes retos que enfrenta la producción agropecuaria actual. Ahí voy a dejar entonces a Lucía para dar la palabra a mis compañeros panelistas. Perfecto, gracias. Muy acorde a las reflexiones frente al currículo, que debe ser pertinente, flexible, y que efectivamente se den las capacidades instaladas también en las, tanto en los establecimientos educativos como en los territorios y en las entidades territoriales. Muchas gracias, Milton. Vamos entonces con la misma pregunta de cómo debe ser, qué características debe tener este currículo para que sea pertinente. Vamos con Andrés Felipe. Adelante. Adelante, Andrés Felipe. No ha activado el micrófono. Disculpen, por favor, pensé que ya estaba activo el micrófono, disculpen. Muchísimas gracias, Olga, muchas gracias al Ministerio de Educación por permitirnos esta participación como Universidad de Caldas y bueno, muy buen día para todos quienes participan en esta transmisión. Encuentro mucha coincidencia como debiera ser, no lo esperaba diferente, pero encuentro mucha coincidencia y eso lo celebro por los planteamientos del profesor Milton. Solamente añadiría en esta diapositiva como unos cuatro atributos más, pero que en realidad desarrollan estos también atributos de la flexibilidad, de la pertinencia respecto de los currículos en la media técnica. Algunas características adicionales que en nuestra experiencia también con nuestro proceso de universidad en el campo hemos construido en la Universidad de Caldas, nos han abierto la mirada respecto de la necesidad de la conducción y construcción de currículos participativos. Hemos encontrado que es muy, muy importante darle voz a la comunidad educativa en general, desde los directivos, de las instituciones de la media, los docentes y obviamente los estudiantes e incluso sus padres, los padres de familia. Nosotros en nuestra experiencia práctica de universidad en el campo llevamos unos diseños curriculares, llevamos unos contenidos para la articulación, para los estudiantes de articulación de medida técnica, pero fue necesario en cada territorio poner en diálogo para poder contextualizar. Lo dijo Milton hace un rato, no es lo mismo hacer un proceso formativo en el Catatumbo que en el Tucumayo y eso necesita abrirse a esa participación y darle voz, una voz protagónica a toda la comunidad educativa. Por eso justamente otro atributo que es el que planteamos es que sea dialogante, que establezca una estructura de diálogo, que el currículo propicie diálogos y que en sí mismo la construcción curricular sea una construcción de diálogos no solamente con las personas como ya lo referí con los miembros de la comunidad educativa, docentes, directivos, padres de familia, estudiantes, sino con el territorio mismo, con la realidad del entorno. Lo decía Milton también con esa enorme riqueza que tenemos en nuestros territorios y reconocer, esto significa también reconocer que la riqueza no solamente está en los contenidos, los diseños que nosotros llevamos. Claro, hay una riqueza enorme en los materiales y en los contenidos de formación, pero hay una riqueza también grandísima en los territorios, no solamente desde el punto de vista del patrimonio biológico y cultural, sino también en la riqueza del capital humano que hay en los territorios. Entonces, poner en diálogo esas riquezas, la riqueza que nosotros llevamos desde el punto de vista académico, pero también la riqueza que encontramos en el territorio, ponerlos en diálogo debe potencializar y valorizar más las condiciones del territorio. Debe ser también otra característica que consideramos es que sea respetuoso y creo que en buena medida Milton se refería cuando hablaba de la flexibilidad, hablaba de ello, respetuoso de la interculturalidad, respetuoso del capital cultural y de la riqueza que también, ya lo dije, está en cada comunidad donde llegamos con nuestra oferta formativa los saberes propios, reconocer que el entorno escolar, el entorno institucional no tiene y de la vida rural en general, pero la condición de campesino es toda una categoría social. Hola Andrés, estamos teniendo problemas de conexión con tu audio, intentemos apagando la cámara por favor y le damos prioridad al audio. La categoría es que lo que tenemos, dificultades con la conexión de Andrés Felipe, te voy a pedir a Andrés Felipe que es una organización de la conexión y podemos... Voy a... Sí, la verdad es que se te escucha, se te escucha... voy a cambiar de conexión te escuchamos muy cortado vale, perfecto vamos a darle entonces paso a Ángela para que nos pueda dar respuesta de las características del currículo y volvemos a Andrés Felipe cuando ya tengas una conexión un poquito más estable vamos entonces con Ángela Bueno, muy buenos días para... Sí Adelante Bueno, muy buenos días para todos y para todas muchas gracias pues al ministerio por generar estos espacios y por permitirnos compartir pues esta experiencia educativa como departamento primero quiero empezar contándoles que en el departamento de Rizaralda desarrollamos la educación técnica a través de un proyecto llamado la Universidad en el Camp que permite la articulación de los programas técnicos y tecnológicos de universidades e instituciones de educación superior de la región con todos los niveles de educación formal esto es preescolar básica primaria básica secundaria educación media que puede ser técnica o que puede ser académica en un proceso que se lleva a cabo mediante un modelo pedagógico que es escuela nueva que propicia los escenarios para la formación por competencias aquí hago un pequeño paréntesis y es contarles porque me parece importante mencionar que la Universidad de NECAMPO nace en el departamento de Caldas pero se consolida en Rizaralda a través de una alianza público-privada que se crea hace ocho años con la Secretaría de Educación del departamento en el municipio de Dos Quebradas el Comité de Cafeteros de Rizaralda y la Check Group EPM entonces para que un currículo de educación técnica sea atractivo y pertinente tanto para estudiantes como para maestros debe partir de la articulación desde la educación básica y promover las trayectorias educativas completas en nuestro caso esto se logra gracias a las mediaciones que se dan a través del modelo Escuela Nueva como el escenario de articulación que propicia las transiciones armónicas a través de los diferentes niveles educativos de esta manera los principios los componentes las estrategias del modelo se intencionan desde el preescolar en la básica primaria y secundaria trascienden a la educación media y por supuesto en la educación superior a través de la universidad en el campo entonces ya no tenemos que preocuparnos por las brechas que se generan por ese paso en los diferentes niveles de formación por el contrario se mantiene la coherencia de las estrategias pedagógicas de la propuesta curricular basada en la formación integral centrada por supuesto en esos conceptos de desarrollo humano y en las metas y en los objetivos de formación bajo un enfoque de formación por competencias competencias que mediante los ciclos secuenciales y complementarios se van profundizando permitiendo consolidar los proyectos para la vida de los jóvenes que se visualizaban desde los primeros años desde años atrás de esta manera lo que se pretende es que ese estudiante una vez culmine su recorrido por la educación haya fortalecido conocimientos destrezas habilidades actitudes aptitudes que son necesarias para su desempeño personal y profesional teniendo en cuenta por supuesto sus motivaciones sus intereses sus expectativas de vida y por supuesto su vocación así lo hacemos pues a través de esta alianza muy bien ángela muchas gracias muy interesante esa articulación desde todos los niveles no se ve desenredado el nivel de media y alejado de lo que se ve en la educación básica y se ve digamos toda esta trayectoria el desarrollo como el currículum se entiende como un continuo digamos en donde tenemos este desarrollo de la educación básica desde esta secuencialidad tan importante para garantizar que efectivamente los jóvenes permanezcan en el sistema vamos a ver si Andrés Felipe lograste mejorar tu conexión para poder cerrar la intervención que tenías alrededor de las características del currículum ya cambié de conexión ustedes por favor confirmenme si me escuchan mejor sí señor mucho mejor bueno muchas gracias no lo voy a repetir todo solamente mencionar las últimas dos características es el de un currículo respetuoso desde nuestro planteamiento y amplio en su visión por respetuoso decíamos o mencionábamos el tema del respeto de la interculturalidad los saberes propios y el reconocimiento de que el entorno educativo institucional formal no tiene por qué dejar de ser también un escenario de reproducción y de continuidad de reproducción fundamentalmente de las prácticas campesinas y mencionaba también que lamentablemente ha habido ciertos mensajes institucionales tanto en los niveles territoriales y nacional que a veces un poco pretenden desestimar la condición y la categoría sociológica del campesinado cuando al contrario deberíamos ayudar siendo que no es la única dimensión de la ruralidad pero dimensionar honrar y dignificar la categoría de la vida campesina para los jóvenes rurales si no queremos ahondar en el desarraigo y en el deterioro de la identidad cultural en el entorno rural y en cuanto a la amplitud en la visión lo que planteamos es que necesitamos un currículo que no se vaya solamente por lo instrumental y que reconozca que los planes de estudio con los que se diseñan desde en todos los niveles son medios y no fines es decir que está bien que tenemos que enfocarnos en los contenidos en los materiales en las estrategias de la pedagogía en la didáctica en las competencias que queremos generar pero que mantengamos la mirada por encima que el currículo nos ayude sea el instrumento que nos ayude a tener una mirada periférica en función del fin qué es lo que queremos a qué es a lo que queremos contribuir y a lo que queremos contribuir es a una me gusta mucho que lo haya dicho Milton y también lo ha mencionado Olga ese concepto de la ciudadanía rural de la ciudadanía que en plenitud de ejercicio de derechos y deberes arropados por el marco constitucional que tenemos también se puede vivir en el entorno de la ruralidad muchas gracias Andrés Felipe y yo creo que aquí tenemos una reflexión muy interesante incluso alrededor de las diferentes dimensiones de la ruralidad y el desarrollo rural como es que no solamente esta dimensión productiva en la que está abocado digamos en el sistema educativo y en ese sentido lo han dicho los tres es como entender las dimensiones del joven rural implica también que ese currículo pertinente no solamente está enfocado hacia atender una de estas dimensiones que es la productiva además porque la productiva en el campo no es solamente el sector agropecuario hay diferentes dimensiones pero también los demás intereses expectativas de esta ciudadanía rural hacen que efectivamente nos llamemos también a preguntarnos qué tanto nuestro currículo está recogiendo todas estas estas dimensiones que ustedes han expuesto en esta primera pregunta de esta intervención muy bien siguiendo con el tema del currículo encontramos la necesidad de articular no solamente ampliar el espectro de la media técnica en la ruralidad sino también tener la posibilidad de integrar las competencias básicas las competencias socioemocionales y las competencias específicas y técnicas y que efectivamente tengamos siempre estos puntos de encuentro y no que la especialidad de la media técnica se desarrolle de manera desarticulada del desarrollo de las competencias básicas hemos encontrado unas experiencias muy positivas a lo largo y ancho del país en donde a propósito de desarrollo de estas competencias técnicas del sector agropecuario se puede enriquecer y fortalecer el desarrollo de las competencias básicas en matemáticas en ciencias en lenguaje es decir hay una forma en la que podemos desarrollar estrategias que articulen esta relación pero también el desarrollo de las competencias socios emocionales es muy importante para que el joven pueda enfrentar la vida que pueda tomar decisiones está en este momento también de la toma de decisiones de lo que sigue después de eso en su proyecto de vida entonces es muy importante tener esta tirada muy presente en este proceso en este fortalecimiento curricular la pregunta que entonces es que estrategias se pueden implementar en los establecimientos educativos con media técnica en el grupo ecuaria para integrar entonces las competencias básicas técnicas y socioemocionales en los currículos vamos entonces con el profesor Miguel adelante muchas gracias Olga Lucía yo quisiera en respecto a esta pregunta contarles y mostrarles el resultado de un trabajo de acompañamiento con cerca con cerca de 50 instituciones de media técnica agropecuaria en el catatumbo en el sur de Bolívar en la costa afronariñense en otros municipios de Nariño en Arauca y en Chocó pensando digamos en esta articulación de las competencias en las propuestas curriculares creo que también fue una coincidencia de la pregunta anterior entender lo currículo el currículo no como una cosa técnica digamos instrumental sino como un ejercicio permanente de reflexión muy sistémico que involucra lo macro digamos las apuestas regionales nacionales con lo meso con los proyectos educativos institucionales y comunitarios y con lo micro y eso es como con lo que pasa en el día a día en el aula y la apuesta de fondo que hay aquí es para media técnica agropecuaria en la mayoría de los colegios que tienen media técnica esta funciona en la contra jornada tiene 8 horas más o menos entre 8 y 10 horas semanales y pues está bien en décimo y once en muchos colegios también el énfasis agropecuario arranca desde sexto grado u octavo o incluso en menos pero hay algunas también que tienen algunos espacios en la primaria están asegurados también por profesores que tienen la formación la formación técnica en dos grandes líneas lo agrícola y lo pecuario digamos con en la mayoría de los casos o en buen número insisto con profesores que tienen formación técnica para esto y lo que encontramos generalizado es ese gran divorcio ese gran divorcio entre las áreas básicas del currículo establecidos por la ley 115 y las áreas técnicas de tal manera que en las áreas técnicas era difícil encontrar proyectos curriculares de las áreas y había ese peso de que las áreas técnicas no le aportaban a la dinámica de formación en el desarrollo de competencias entonces este insisto fue un trabajo construido colectivamente con las comunidades y encontramos allí como 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 unos espacios que nos permitieron como apuntalar identificar escenarios de formación para la media técnica y para hacerlo y decir de manera concreta cómo llevamos a la media técnica en el énfasis agropecuario al desarrollo de esas competencias y a dialogar pues también con las áreas básicas aquí hay una propuesta insisto eso fue un ejercicio de propuesta de desarrollo curricular que incorpora por ejemplo elementos para el desarrollo de ciertas habilidades de investigación que son tan importantes para cualquier estudiante en la media observar registrar escribir hacer síntesis comparar construir conclusiones los elementos sin duda claves de emprendimiento e innovación social es decir de trabajo con las comunidades de conexión con lo con lo comunitario ¿sí? eso que decía antes es tan importante del despertar el amor por la tierra el amor por el terruño dice uno de los participantes en el chat y eso pasa él habla desde el sur de Santander lo poco atractivo que es para los jóvenes las propuestas agropecuarias y tal vez porque no hemos descubierto pues el enorme potencial y habría que trabajar mucho más en el amor por la tierra sin duda las dificultades son muchas la intermediación que no reconoce digamos económicamente el trabajo del campesino el problema de vías terciarias la cadena de comercialización pero hay unas hay unas cifras que deben decirnos cosas primera la pérdida de post cosecha en Colombia es del 50% del 50% o sea el 50% de lo que producimos se pierde en la post cosecha y eso da a que en Colombia la comida que consumimos un tercio de esa comida la importamos o sea importamos 10.3 millones de toneladas de alimentos o sea eso tiene que decirnos cosas para los temas de emprendimiento de innovación social en la formación curricular y en el desarrollo de esas competencias para lograrlo los temas de educación económica y financiera que el ministerio pues ha venido insistiendo como competencias fundamentales en la formación de la educación media pensar lo rural y el desarrollo rural con el enfoque territorial ahí propusimos y les pareció muy bien en todos los colegios una introducción a las ciencias agropecuarias insisto si bien no todos los ciudadanos rurales no todos los campesinos son agricultores porque hay otras expresiones de la vida rural si hay un tema importante para el país cuando uno mira por ejemplo las cifras en el SNIES de la formación postsecundaria en áreas agropecuarias es mínima respecto a otras áreas y en 20 años no ha crecido nada al contrario ha decrecido ha decrecido el número de estudiantes que quieren seguir estudiando en la postsecundaria en carreras técnicas tecnológicas profesionales que tengan que ver con la agropecuaria entonces eso hay que apuntar largo ese amor por la tierra esa vocación hay que alimentarla y hay que apuntalarla pero a partir de procesos sistemáticos intencionados que les permitan a los estudiantes descubrir que hay conexiones con sus proyectos de vida y pues digamos todo el énfasis de producción agropecuaria y de proyectos que están asociados a los proyectos productivos ese digamos a partir de esto es que yo yo quiero o quise presentar esa posibilidad de desarrollo de las competencias básicas socioemocionales ciudadanas los temas de educación económica y financiera a partir de una construcción insisto colectiva que hicimos con estos colegios en estas zonas y la siguiente hola garcía por favor y estas son las competencias tres competencias que identificamos que podría tener la media técnica agropecuaria reconocer esas problemáticas asociadas a las ciencias agropecuarias y proponer alternativas de acuerdo al contexto aplicar conocimientos de las ciencias agropecuarias en la formulación de proyectos productivos de investigación de innovación agropecuaria o de extensión de acuerdo con el territorio vuelve y juega el tema territorial e identificar opciones productivas asociadas a las ciencias agropecuarias de acuerdo con el proyecto de vida capacidades y expectativas nos parece que por ahí podría ir las competencias y en esas competencias están los temas técnicos pero están los temas también de las demás que ya he mencionado estrategias reconocer el medio de reconocer como medio para la formulación de alternativas de solución a diferentes problemáticas del agro es decir unas lecturas permanentes del contexto por eso digamos esa introducción de las ciencias agropecuarias hace también unos diálogos interdisciplinares con lo ambiental con lo social con lo cultural con lo artístico con lo ecoturístico incluso si uno mirara solamente el tema agropecuario y lo mirara más allá de los temas productivos que son fundamentales uno miraría toda la cadena que hay en lo agropecuario y ahí cabe lo logístico caben las miradas sociológicas caben las miradas económicas caben las miradas culturales es decir en ese ejercicio de cadena uno podría tener una visión mucho más amplia de lo que significa las ciencias agropecuarias y sus diálogos interdisciplinares con otros saberes eso me parece que es muy importante que los estudiantes puedan tener esas ventanas abrir esas ventanas y también los colegas docentes hacer aplicación de conocimientos para el desarrollo de proyectos es decir usar y eso es la competencia usar el conocimiento para el desarrollo de esos proyectos productivos y yo creo que el proyecto productivo es la célula demostrativa de la competencia y en el proyecto productivo es donde podemos enganchar el proyecto de vida del estudiante vincular con las comunidades locales mostrar desarrollos que puedan tener éxito en la vinculación con las asociaciones que hay en los territorios con las cadenas de producción o con las cadenas digamos completas en el sector asociar de modo significativo las dimensiones de todo el conocimiento científico de las capacidades del proyecto de vida pero también de los saberes ancestrales de los saberes comunitarios de los saberes colectivos creo muy importante para el desarrollo de competencias esto es digamos lo decimos mucho en la Universidad de la Salle en nuestro proyecto Utopía allá en el Chupal Casanare aprender haciendo y enseñar demostrando solía decir un retorno esto que a sembrar nos aprende en PowerPoint pues aprender haciendo y enseñar demostrando también implica llevar al laboratorio observar registrar validar hipótesis plantearnos retos productivos y alrededor de todo eso pues va también el trabajo en equipo la organización por líneas que desarrollan competencias gerenciales competencias para organizarnos para tomar decisiones para resolver conflictos cuando empezamos a verlo de esa manera entonces el tema agropecuario adquiere unas dinámicas súper importantes para el desarrollo de las capacidades humanas y sin duda creo que es un tema fundamental para el desarrollo de las competencias es la vinculación con las comunidades locales es decir la escuela tiene que abrir las puertas a un relacionamiento muchísimo más estrecho con las comunidades locales por ejemplo uno de los problemas graves que tienen los colegios técnicos agropecuarios es el tema de seguridad ¿no? porque se siembra y entonces se roban la cosecha se roban las gallinas se roban los huevos no hay presupuesto para pagar una celaduría o seguridad pero seguramente un trabajo mucho más vinculado con las comunidades locales nos pueda también favorecer no solo el tema digamos de seguridad sino unos proyectos mucho más vinculados con esas realidades con esas iniciativas que están en esos contextos locales eso digamos como quería contar Olga Lucía este trabajo pues impulsado por el Ministerio de Educación que trabajamos con la Universidad de la Salle y todos estos colegios en las zonas que indique muchas gracias si Milton muchas gracias ahí nos presentas muy bien cuáles son esas competencias cómo se articulan y las estrategias yo creo que sirve mucho a la hora de poner en práctica toda esta intencionalidad articular las competencias básicas técnicas y solucionales Andrés continuamos contigo en la misma pregunta cómo articular este conjunto de competencias muchas gracias Olga y justo seguiría yo sobre la última intervención de Milton sobre esa vinculación con las comunidades locales a través de estrategias de diálogo ya lo decía yo pues en mi anterior intervención que una de las características del currículo debiera ser que sea que abra espacios de diálogo y ese currículo en diálogo lo proponemos como en tres dimensiones en tres niveles del diálogo hoy de lo general a lo particular el primero que abramos que a través de la problemática de la educación en los entornos rurales y de la educación a nivel de la media técnica abramos diálogos con actores territoriales para entender el marco de la ruralidad y creo que ya también por fortuna lo ha expresado en distintos momentos Milton pero entender que la ruralidad es más amplia que la dimensión de la producción agropecuaria estamos en este momento y el país hace ya cuatro años se dio toda una renovación del marco institucional de la ruralidad en el país y esto no solamente fue en virtud del acuerdo de paz que se firmó sino que fue justamente un reconocimiento de múltiples sectores de la sociedad recordemos que no gratuitamente el primer punto de los marcos de negociación fue todo el tema de la problemática agropecuaria y la problemática de la ruralidad pero a partir de ellos que nos viene todo un andamiaje institucional renovado que habla de la ruralidad con enfoque territorial y por eso cuando se habla de rehabilitación de territorios afectados por el conflicto o por los múltiples conflictos hablamos de los planes de desarrollo con enfoque territorial y ese enfoque territorial lo que reconoce es que en la ruralidad hay mucho más que producción de bienes primarios que hay mucho más que producción de cultivos y de explotaciones pecuarias y que la vida de la ruralidad tiene dimensiones de enorme riqueza como ya se ha dicho a lo largo de toda esta conversación y por fortuna es algo en lo que hemos coincidido creo que todos los que hemos intervenido que hay una riqueza tanto en los seres humanos que habitan la ruralidad como en el entorno mismo rural que va mucho más allá de la producción agropecuaria lo cual significa que tenemos que superar una condición en virtud de la cual incluso las prácticas educativas y las mediaciones educativas se han instrumentalizado en virtud de la producción es claro que tenemos que tener un diálogo con los sectores productivos eso no hay que desconocerlo es claro que hay que hablar abordar el tema la pertinencia pero reconocer también que la ruralidad tiene una vida en la ruralidad y toda una riqueza en prácticas culturales en el medio ambiente en las funciones ambientales en los bienes y servicios ambientales hay una riqueza enorme que está mucho más allá de lo que ocurre en la parcela productiva luego un siguiente nivel de diálogo es un diálogo más con la comunidad educativa especialmente con docentes y autoridades educativas sobre formación en ciudadanía y sobre el ejercicio pleno de la ciudadanía en el ámbito rural caben allí muchas preguntas y muchas preguntas que incluso nos tendrían que cuestionar integralmente como sociedad respecto de qué es lo que nosotros como sociedad reproducimos y reconocemos y fundamentamos como el reconocimiento de la ciudadanía y si en el entorno de la ruralidad propiciamos realmente entornos para la formación de la ciudadanía un aspecto por ejemplo donde se reproduce el concepto y donde se forman conceptos de ciudadanía en un entorno urbano por ejemplo el espacio público es un espacio privilegiado para ello pero la pregunta es ¿cuál es el espacio público en la ruralidad? en buena medida pues yo yo me atrevo a decirlo así más allá de los caminos y la escuela no hay espacio público generalmente no hay espacios públicos no hay espacios para la reproducción el diálogo de lo público no hay espacios físicos para la reproducción del entorno ciudadano o el que hay y esto es una pues al mismo tiempo tenemos que aprovecharlo como una oportunidad el que hay es el entorno escolar entonces ese entorno escolar sirve para ello pero tenemos que ir mucho más más allá de ello y ayudar a transformar desde la propia institucionalidad el concepto y la necesidad de la formación como ciudadanos y esto tiene que ver con el punto anterior porque justamente las personas que se forman los jóvenes que se forman en la media técnica no son otro medio de producción no son herramientas para el medio productivo y para el desarrollo de los entornos productivos tienen que ser ciudadanos a cabalidad que puedan desempeñarse en el campo de la producción agropecuaria sin duda y que lo hagan bien pero que lo hagan con un criterio no solamente del acervo de las herramientas técnicas sino que lo hagan con el criterio de que están ayudando a la construcción de sociedad desde la formación ciudadana y finalmente abrir diálogos justamente a nivel individual con las y los jóvenes rurales sobre la valorización de las potencialidades de los territorios pero que eso se logra a través del desarrollo de vocaciones individuales yo en la universidad de Caldas he discutido como docente y como directivo hemos discutido siempre el tema y he planteado un tema que creo que a veces tenemos una concepción equivocada y nos ha ocurrido con programas en los que tenemos como universidad en el campo o a veces en los diálogos que abrimos con los alcaldes cuando los alcaldes nos dicen es que la vocación de este territorio es la producción de café yo digo no creo que ahí corremos el riesgo de equivocarnos los territorios tienen potencialidades en virtud de su oferta climática productiva en las propiedades del suelo lo que se quiera hay potencialidades pero las vocaciones son de los individuos y nuestra responsabilidad como formadores y como educadores es potencializar desarrollar emancipar fortalecer las vocaciones de los individuos y como ya lo dijo Milton también hace un rato esas vocaciones no están solamente en el campo agropecuario en el entorno rural hay vocaciones hacia el arte hacia las ciencias sociales hacia las humanidades hacia otro tipo de formaciones incluso que no son solamente las de las disciplinas científicas entonces tenemos la posibilidad de encontrar esta riqueza que encontramos en los jóvenes y potencializarla nuestra responsabilidad es potencializarla y para ello hay que reconocer que en esos individuos es donde están las vocaciones que pueden ayudar a potencializar también y valorizar las potencialidades del territorio pero las vocaciones son de seres humanos Andrés Felipe muchas gracias y creo que te refieres a un componente muy importante que es la participación de los jóvenes rurales en el proceso creo que ahí vale mucho la pena rescatar también que si queremos que el currículo sea atractivo sea pertinente y sobre todo un diálogo con esas vocaciones de los jóvenes es importante que la participación busquemos más y abramos más espacios de participación dentro del establecimiento educativo pero también fuera de él como líderes en las comunidades eso también va a hacer que efectivamente el aprendizaje sea significativo para el momento vital en el que se encuentra el joven rural entonces creo que aquí también vale mucho la pena esa perspectiva digamos de lo que nos propones y cómo a partir de esta perspectiva podemos integrar el desarrollo de las competencias y sobre todo la participación de los jóvenes me parece un punto clave para poder enriquecer la participación muchas gracias Andrés Felice vamos entonces con Ángela con la misma pregunta ¿cómo hacemos para articular las competencias básicas técnicas y socios emocionales? adelante Ángela bueno pues definitivamente el modelo pedagógico es un medio que nos permite enfocar las prácticas educativas entonces y la implementación de estrategias que permitan integrar competencias básicas técnicas socioemocionales y de cualquier tipo en los diferentes niveles educativos por eso se hace tan necesario que los maestros conozcan su modelo a profundidad y es allí donde toma importancia la capacitación de maestros y el acompañamiento que se hace en la implementación de un modelo de este modo se pueden aprovechar al máximo las estrategias la intención y el valor pedagógico de cada una de ellas nosotros desde la escuela nueva tenemos diferentes estrategias como lo son las formas de trabajo que comenzan el trabajo individual y cooperativo aprovechando por supuesto las potencialidades individuales que se fortalecen a través del trabajo en equipo promoviendo el desarrollo social participativo relaciones personales interpersonales el liderazgo bueno en general un desarrollo integral de ese niño niña y joven que está aportando por ahí el co-gobierno que fortalece los ambientes democráticos favoreciendo las competencias ciudadanas propiciando escenarios para la toma de decisiones y la participación pero en situaciones reales que se dan en las dinámicas escolares tenemos desde la escuela nueva una metodología coherente con una secuencia curricular lógica que promueve el aprendizaje activo y significativo con una relación horizontal de maestro estudiante y democrática en la construcción colectiva de conocimiento un maestro que es la clave de todo el proceso de formación integral que propicia esa construcción del aprendizaje activo y significativo de sus estudiantes conocedor de que todo escenario posibilita el conocimiento y el desarrollo de todo tipo de competencias es esa habilidad la que tenemos que ir adquiriendo y aquí un poco hablando del maestro este tiene un rol fundamental fíjense ustedes como en el marco de la pandemia se pone en evidencia la importancia de esa mediación del maestro en las prácticas pedagógicas un rol pues que me parece es irreemplazable el maestro que enfoca de manera constructiva el aprendizaje entiende y lee las emociones de sus niños niñas y jóvenes la participación el liderazgo es que promueve la organización y la promoción comunitaria que desarrolla las competencias que son inherentes al currículo pero aquellas que también son transversales en las prácticas pedagógicas el uso de diferentes recursos por supuesto el medio para la apropiación del conocimiento y el desarrollo de competencias contemplando materiales reales el mismo entorno el ambiente donde está el estudiante ubicado materiales tecnológicos incluso las personas de la comunidad que se pueden involucrar a los procesos de formación los proyectos pedagógicos productivos claves involucran a los estudiantes en el conocimiento de su propia realidad vivenciándola a través de las experiencias de esos aportes de sus intereses de su cultura de su familia de este modo se motiva el gusto por la escuela desde las primeras etapas de desarrollo del niño y se le da un sentido a lo que se aprende bien en definitiva el modelo pedagógico es la vida y para nosotros en este caso pues la escuela no ha permitido a través de sus principios componentes y estrategias unas propuestas claras para estudiantes y para maestros que propicien el desarrollo de todo tipo de competencia teniendo en cuenta eso sí los niveles de profundidad y secuencialidad para su apropiación viendo además las competencias como un eje de la integración curricular muy bien ángela muchísimas gracias creo que has exaltado también el rol justamente del maestro como mediador estos espacios de co-gobierno y de espacios democráticos en escenarios reales dentro de la escuela digamos que esto sea un continuo en todo el proceso y en el desarrollo curricular y hablando entonces de este maestro mediador quisiéramos profundizar en todos un poco más en justamente llevar a cabo toda esta propuesta de profundizar en las competencias y articular las competencias básicas socioemocionales técnicas pues nos lleva a esta concepción de aprendizaje a lo largo de la vida un poco de poder generar estos momentos y este aprendizaje significativo en donde el estudiante puede aprender a conocer a unos puntos aprender a hacer a hacer con otros y aquí es importante entonces que todo lo que pasa en el aula pues tiene que pasar fundamentalmente por ese maestro mediador y en este sentido quisiera preguntar ¿cuáles son estos aspectos que se deberían cualificar en los docentes en la media técnica en los pecuarios y cuál es el énfasis y el enfoque de la formación de los docentes pero tampoco y lo veía ahorita en el chat de uno de nuestros participantes no solamente de los docentes sino de los directivos docentes también porque el líder el líder directivo docente pues por supuesto facilita las iniciativas y el líder pedagógico también por supuesto facilita las propuestas de los docentes alrededor del desarrollo del desarrollo de las competencias de los jóvenes aquí también pues es importante entonces entender que la formación docente tiene una gran importancia en la transformación de las prácticas pedagógicas en la educación rural entonces aquí quisiéramos centrarnos en cuáles son esos aspectos que se deben fortalecer y que se deben cualificar en los docentes para lograr toda esta perspectiva amplia de lo que hemos hablado en esta parte inicial y cómo efectivamente el docento puede hacer ese adelante Olga Lucía muchas gracias ya lo ya lo mencionaba Ángela la importancia de la formación continua de los docentes pues para que todo el desarrollo de las competencias y las propuestas curriculares tengan tengan éxito o sea se puedan desarrollar de la mejor manera cumplan con los propósitos para los cuales se diseñaron y se están implementando yo quisiera compartir también algunas algunas conclusiones del trabajo que hicimos en la Universidad de la Salle con los docentes de media técnica agropecuaria tanto los del área técnica como los de las áreas básicas con los directivos docentes de estas instituciones de tal manera que aquí pues no está solo la voz de la Universidad de las áreas sino la voz también de los colegas profesores lo primero creo que es importante el asegurar y exigir perfiles docentes pertinentes en un buen número de casos digamos que hay una formación técnica que privilegia lo productivo hay unos perfiles insisto de zootecnistas de producción animal sostenible de médicos veterinarios de ingenieros agrónomos que hacen que esos procesos se desarrollen con suficiencia técnica claro ahí hay una necesidad muy grande en la mayoría de los casos de formación de formación pedagógica de pensar los temas de innovación social y por eso eso que decía Andrés que ha insistido tanto y que es tan importante de esa vinculación con las comunidades locales entonces pero en otros casos la vinculación de los perfiles o de los docentes no corresponden a los perfiles que tienen en las instituciones porque hay otras mediaciones propias de los casicazgos políticos en nuestros territorios hubo otros mecanismos digamos de vinculación y entonces digamos esos perfiles que llegan pues no tienen la formación o las capacidades o incluso la vocación la vocación por lo rural por el desarrollo rural pues que favorezca pues digamos estos trabajos ese es un tema que apareció recurrentemente la necesidad de esos perfiles docentes el tema de estabilidad también y el tema de garantías para los profesores sobre todo del área técnica muchos digamos llevan años y años conocí un caso de un profe en el sur de Bolívar 12-13 años en provisionalidad 14 años en provisionalidad digamos pues un trabajo bien interesante pero pues eso también limita digamos como ciertas también vinculaciones con la escuela con la comunidad local sería muy interesante tener vocaciones docentes locales profesores que viven allí estoy hablando sobre todo de las escuelas rurales que quedan lejos de las cabeceras municipales en las veredas más alejadas estoy hablando de cuatro horas cinco horas o tres o dos horas en carro hora y media en carro dos horas de las cabeceras municipales poder tener vocaciones docentes vocaciones para la educación rural allí insertos en las comunidades locales ese sería lo hemos pensado incluso en la universidad un piloto de formación muy interesante así como lo hemos hecho con Utopía pensando en ingenieros agrónomos que retornan a los territorios para trabajar en las comunidades pensar en la formación de maestros rurales que retornan a sus comunidades eso digamos por un lado es esos esos perfiles docentes dos formación con los docentes que tengan que ver con lo pedagógico sin duda y hay una cosa muy interesante y es todas las iniciativas por ejemplo que llegan por parte del Ministerio de Educación y en alianza con las universidades que llegamos insisto a veces saturamos un poco pero todo eso que llega por parte del Ministerio es altamente valorado en la educación media técnica agropecuaria incluso cuando llegamos nosotros a Chocó a Arauca al sur de Bolívar al Catatumbo la gran expresión fue gracias hacía muchos años que el Ministerio no nos miraba bienvenida la formación necesitamos actualizarnos o sea el tema de lo pedagógico el tema de lo pedagógico comunitario es una necesidad formativa pero también y lo encontramos el tema de lo técnico y en el tema de lo técnico y ahí retomo algo que dijo Andrés el tema de lo sostenible y de una producción agrícola y pecuaria sostenible en una perspectiva mucho más ecosistémica que defiende la vida ahí también hay unas necesidades de formación muy grandes en nuestros profesores los docentes también manifestaron recibir o necesitar una formación para el trabajo en competencias socioemocionales porque pues lo he dicho también los colegios en todos los colegios rurales no tienen psicoorientador o sea el profesor es el psicoorientador el consejero el director de grupo el profesor del área agrícola o sea es multitask pero no todos los docentes tenemos formación para acompañar esos procesos socioemocionales de autoestima de resiliencia sobre todo en algunos en algunos contextos muy azotados por la guerra en el que hay unas situaciones que desbordan la capacidad de los profesores y eso ese proceso formativo para los profesores les va a permitir un mejor involucramiento que apoye y mejore la calidad de vida de los estudiantes les ayude a tomar mejores decisiones y eso eso en últimas pues aporta el proyecto de vida entonces hay unas necesidades también importantes en todo el tema socioemocional sin duda motivar sensibilizar direccionar el desarrollo de emprendimientos no necesariamente digamos los profesores pues somos o hemos tenido experiencias emprendedoras o emprendimientos o empresas o hemos fracasado intentando llevar adelante el negocio y eso es mucho más escaso a veces también en los temas agropecuarios o en los temas rurales ahí hay también una necesidad de formación hay sin duda también maestros pues que tienen experiencias en ese sentido no ahí bueno ahí está Aurelina dándome la razón desde el Chocó no hablando de las provisionalidades bueno me devuelvo aquí al tema de los emprendimientos y creo por ejemplo la línea de proyectos productivos es muy interesante en ese sentido porque ayuda a pensar lo financiero los presupuestos las cadenas de producción el tema de sostenibilidad insisto pensarlo pensar la cadena en un sentido mucho más amplio que involucra lo social lo cultural la población lo sociológico lo económico y no solamente y eso creo que es una coincidencia y una conclusión de esa conversación no está reducido a lo meramente productivo en lo agrícola y pecuario como lo decía Olga Lucía se hacen también nombramientos de rectores comprometidos que tengan interés en lo agropecuario en general en lo rural hay que decir digamos también que y está en el último punto por parte de las entidades territoriales certificadas un mayor acompañamiento también para que los horarios se cumplan para que el rector esté en la institución claro un rector tiene que tener un relacionamiento moverse ir al municipio buscar hablar con los sectores productivos comunitarios pero es muy importante esa presencia del liderazgo yo creo que aquí hay un reto para el país en la formación de esos liderazgos docentes de esos rectores que en el caso de los colegios de media técnica agropecuaria pues tiene digamos unos retos adicionales unos retos que ya hemos venido pues presentando a lo largo de toda esta presentación entonces creo que ahí hay unas unas pistas respecto a esos temas a esos temas de formación perfecto muchas gracias yo creo que llama la atención sobre los temas la forma de circulación de los docentes hay unas preguntas aquí relacionadas con este tema ya las vamos a ver en las preguntas pero también digamos que llama la atención en la necesidad de ampliar el espectro digamos del conocimiento técnico de los docentes hacia otros elementos más pedagógicos hacia el desarrollo de las competencias emocionales que a veces creo que el docente puede tener una muy buena formación técnica y tener una rigurosidad en el saber técnico pero por supuesto poner esto de dialogar y sobre todo el trabajo con los jóvenes implica también una perspectiva pedagógica también distinta y es entender también qué emociona y qué motiva al joven aprender que efectivamente es lo que le está sintiendo significativo al joven entender un poco también esta dinámica de voluntad y como tú decías en una anterior intervención incluso si solamente tomásemos la línea del agropecuario ahí tenemos una cadena muy amplia que nos permite irnos desde el vehículo logístico desde las comprensiones sociológicas culturales de la producción etcétera digamos que yo creo que ahí también vale mucho la pena que en los establecimientos educativos y los procesos de formación tecnológica se enfoquen hacia brindar esta posibilidad de que la diversificación curricular no solamente se da en el sentido que si yo tengo una línea de especialización o otra con una línea de especialización yo puedo diversificar con solamente lo del con solamente la protocuaria puedo diversificar ampliamente las posibilidades que los niños le ponen lo que pasa es que por supuesto ahí debe haber un trabajo conjunto entre los dos seres de las áreas técnicas y las áreas básicas para que sea así y sea interesante para nuestros jóvenes y los directivos los seres por supuesto tienen ese rol tan importante a la hora de articular y una última cosa ya cierro y lo dije en la primera en la primera pregunta sobre sostenibilidad y yo creo que aquí en tema de formación el rol porque el ministerio hace un enorme esfuerzo y se articula con los con las entidades territoriales certificadas aquí hay un importante papel de las secretarías de educación en todos estos temas de formación y de liderazgos de liderazgos docentes y la manera en que las secretarías de educación asumen estas responsabilidades hacen una gran diferencia totalmente totalmente y aquí también pues va a ser el trabajo conjunto del ministerio de secretarías de educación para poder lograr ese récord y vamos poder avanzar en una formación de centro también mucho más completa y mucho más pertinente bueno vamos con un siguiente tema digamos de cierre que tiene que ver con la perspectiva de la evaluación formativa como parte integral del currículum digamos que de hecho en un seminario que hicimos hace ya unos dos meses un mes y medio con la universidad de la sala y nosotros con la universidad de la sala veíamos como la evaluación de que realmente debe ser parte integral del aprendizaje y este llamado a la formación de competencias también nos llama a pensar en la evaluación de competencias que es una evaluación completamente distinta una evaluación en donde no se evalúa el conocimiento solamente que lo tengo sobre algo sino como diversidad lo han dicho Andrés y Ángela que es un aprender haciendo también la importancia de la práctica la importancia de llevar a la práctica el desarrollo de las competencias pero entonces esto implica también unos mecanismos y una fundamentación distinta de la evaluación aquí entonces la pregunta va para Andrés Felipe y es justamente cuáles son estos estos elementos cuáles son esos aspectos que se deben fortalecer de la evaluación para que contribuya a la formación y el desarrollo de competencias de los jóvenes de la media técnica y de la cultura como motivación no como castigo que valore las distintas posibilidades de evaluar y que por supuesto aquí también la evaluación recoge y respete la diversidad y definitivamente la evaluación esté muy acorde con las particularidades y las condiciones de nuestros estudiantes entonces adelante Andrés Felipe cuáles son esos aspectos que se deben fortalecer de la evaluación Muchas gracias Olga de nuevo Bueno en nuestra nuestra experiencia digámoslo en procesos de articulación en media técnica en procesos de presencia en procesos educativos rurales algunos menciono aquí cuatro elementos que a nosotros nos han ayudado a fortalecer los procesos de evaluación específicamente de evaluación formativa primero motivar aunque estas son cualquiera de las cuatro cosas creo de los cuatro elementos creo que son muy básicos suenan muy lógicos pero en realidad en la práctica cotidiana en las instituciones educativas no es lo que encontrábamos la primera una lectura del territorio desde la perspectiva de los propios activos bioculturales de ese territorio nosotros nos encontramos permanentemente con docentes que no conocen el territorio mismo en el que están ni la dotación ni de sus recursos naturales ni de su tradición cultural probablemente en el chat yo he estado siguiendo también a la par que escucho las intervenciones leo también las preguntas en el chat probablemente asociado a temas o a otras problemáticas que algunos están mencionando el tema de que no se ha desarrollado la vocación de que no haya raigo por parte de los docentes eso puede tener múltiples dimensiones no me corresponde ahora pretender encontrar cuáles son las causas pero si necesitamos que el docente mismo tenga una mejor capacidad de lectura del territorio y que por esa vía la pregunta atañe es a la evaluación que la evaluación lo que propicie sea lectura de lo territorial lectura de las dotaciones de las potencialidades de las capacidades que se agencian desde lo territorial también una concepción sistémica de la evaluación quienes tuvimos bueno quienes recibimos nuestra formación a los niveles básicos digamos antes del 2000 en los 70s 80s 90s que se yo pues justamente nosotros sabemos lo que o hemos vivido la consecuencia de haber tenido una formación y unos métodos de evaluación segmentados y fragmentarios que separaban los objetos de formación y de conocimiento que apelaban más que nada a la memoria recurrían a la memoria que no generaban interacciones entre áreas disciplinares y áreas de formación entonces tenemos la oportunidad y en esto sí que la ruralidad ofrece una oportunidad de oro para poder plantear mecanismos de evaluación que aborden de manera sistémica todos los campos de formación y que relacionen todos los temas y se me ocurre que o por lo menos en nuestra experiencia voy al tercer punto hemos logrado mejores desarrollos en prácticas evaluativas incentivando en nuestros profesores digo los profesores de la universidad que atienden programas como universidad en el campo pero también a través de ellos fortaleciendo capacidades en los docentes de las instituciones educativas de la media y también fortaleciendo capacidades en estudiantes de aplicar metodologías basadas en proyectos esto es algo que está dicho de muchas maneras está y está digamos en las mallas curriculares y está en las estrategias pedagógicas y educativas pero decirlo no significa que tengamos las competencias y las capacidades para hacerlo bien necesitamos realmente generar una capacidad de pensamiento crítico de capacidad de observación de establecer la hilación la correlación entre el abordaje de un problema y el dimensionamiento de ese problema y el planteamiento de alternativas para resolver ese problema la secuencialidad entre nuestras acciones pensar y establecer realmente lógicas de proyectos nos ayuda y eso lo hemos visto pues en nuestra experiencia nos ayuda a poder tener luego prácticas evaluativas que a la luz del propio proyecto lo que justamente o el espacio de evaluación lo que propicia es un encuentro entre el docente y los estudiantes en los cuales los estudiantes narran el proceso de formación y narran cómo han podido aplicar contenidos de formación cómo lo han podido aplicar en un desarrollo práctico a través de un proyecto y allí pues esa evaluación se hace realmente mucho más enriquecedora para el estudiante pero realmente a uno le permite ver cómo se enlazan y de hecho lo enlazo con alguna pregunta que estaba planteada en el chat antes que creo que refería algo como que si hay posibilidades de enlazar aspectos técnicos de la producción con aspectos sociales y claro que sí en las metodologías de por proyectos basadas en proyectos pues nosotros por lo menos en nuestra experiencia en ruralidad hemos visto cómo hemos podido enlazar aspectos técnicos de la producción con aspectos ambientales con aspectos sociales con aspectos culturales en esa concepción de proyectos y finalmente pues ya lo había dicho de alguna manera hay necesidad de incentivar pero no solamente en los estudiantes también en los docentes fortalecer las habilidades y capacidades para la observación la problematización el pensamiento crítico y habilidades de comunicación porque también cómo no vamos a decir cómo no vamos a reconocer que hay una enorme capacidad en la mayoría de los jóvenes y las jóvenes rurales para resolver problemas prácticos sin duda existen sin embargo no necesariamente esa capacidad que tienen desde la práctica para resolver problemas que les plantea los retos de su vida diaria lo mismo que a sus padres no necesariamente está fortalecida la capacidad para comunicarlo para abstraer de esa capacidad práctica y convertirlo en algo comunicable ahí hay una posibilidad de fortalecer y de hecho el espacio de evaluación formativa debe ser una posibilidad para que justamente el joven y la joven rural sean capaces de plasmar a través de un mecanismo comunicacional de plasmar las ideas y el conocimiento que son capaces de construir de manera práctica Andrés Felipe muchas gracias creo que presentas una muy buena estructura digamos que va que va a entender en esta concepción sistémica de la evaluación parte de la de la lectura del territorio nos haces una propuesta alrededor de la evaluación con base en la formación en la formación bajo la metodología de proyectos y en la necesidad de fortalecer estas habilidades de observación de pensamiento crítico y de comunicación de nuestros jóvenes y que efectivamente la evaluación contemple digamos todos estos ámbitos hace que la evaluación es una evaluación más enriquecedora para el joven para el docente también incluso y ahorita que lo mencionas incluso hay estrategias de evaluación que involucran a otros a las familias a otros actores en el entorno rural vale mucho la pena explorar no solamente esa evaluación unidireccional docente estudiantes sino también que se impliquen otros actores de la comunidad educativa vale mucho la pena en estos procesos de evaluación para que sea mucho más enriquecedora y realmente retroalimenta el aprendizaje del pobre si tú me lo permitieras Olga quisiera compartir con todos una anécdota más de mi vida como docente en educación superior yo soy veterinario de formación y fui profesor en veterinaria antes en mi universidad en la universidad de Caldas y recuerdo justamente en algún momento yo era profesor de estadística pero imagínense el reto que significa en muchos casos para jóvenes que buscan una ciencia biológica y piensan que se desprenden de los números y de la matemática y obviamente cargamos pues con el tema de la aversión que se tiene muy generalizada pues por alrededor del tema de las matemáticas y tenía alguna vez una conversación con los estudiantes con mis estudiantes por las formas de evaluación porque justamente yo trataba de impulsar formas de evaluación que fueran colectivas o sea más bien plantearles problemas más que el uso de una calculadora o de una tabla o de una fórmula problemas y que ellos y mi modelo de evaluación era discutido yo le calificaba a cada uno individual pero los exámenes los podían desarrollar con el cuaderno abierto con los libros en la biblioteca discutiendo entre ellos porque finalmente era problematizar discutir y tratar de armarse de un criterio que al final es lo que importa el criterio pues porque estábamos formando profesionales estoy hablando del caso como estudiantes universitarios y entonces los estudiantes en su momento digamos que al inicio de semestre eso siempre choca y algunos estudiantes alguna vez entonces en una discusión alrededor del tema decían pero por qué no nos hace más bien exámenes tipo test y lo que yo les decía es yo no creo que sean unos buenos o malos no los exámenes tipo test también funcionan pero yo les pregunto algo cuando ustedes sean veterinarios y si alguno de ustedes se va a dedicar por ejemplo a la clínica ustedes creen que a su consultorio va a llegar un dueño de una mascota diciéndole doctor mi perro tiene A moquillo B hepatitis C leptospirosis no esa no es la realidad la realidad es que ustedes van a enfrentar a un animal en este caso que tiene unos signos clínicos algunos muy evidentes otros no usted tiene que hacer una prueba tiene que tomarle sangre tiene que volver a mirar sus notas tiene que ver sus libros le tiene que hacer preguntas al dueño y si aún con eso no tiene un criterio pues llama a un colega eso es legítimo no nos tenemos que preparar para dar respuestas automáticas nos tenemos que preparar es para hacernos preguntas y en virtud de esas preguntas abrirnos a las múltiples posibilidades y dialogar incluso con nosotros mismos con los conocimientos de base con lo que tenemos pero para tener esa capacidad de problematizar y dar una posible respuesta pero que no tiene que ser tampoco algo que una respuesta infalible y un poco esa infalibilidad que nos ha vendido el sistema general nos lleva por caminos equivocados en la evaluación disculpen lo anecdótico no, no, no está perfecto está perfecto justamente para entender que la evaluación cuando es de manera contextual y cuando como lo planteas está mucho más articulada con los problemas de la realidad y con las situaciones de la realidad pues también es mucho más enriquecedor el aprendizaje yo puedo aprenderme de memoria si es ABC pero es mucho más enriquecedor si doy realmente respuesta a unos retos que se presentan en la realidad y que también genera la capacidad de análisis que busca información de capacidad crítica para poder entender ese problema y darle una respuesta porque esa es una esa es una manera digamos mucho más asentiva y también una manera mucho más enriquecedora de evaluar por supuesto tampoco se trata de decir cuál cuál instrumento o no es mejor porque por supuesto pueden también triangular diferentes mecanismos de evaluación pero aquí vale mucho la pena esto que lo que estás contando y ese y ese y esa anécdota creo que está perfecta para poder entender también cómo los docentes y creo que nos podríamos complementar un poquito ahora la pregunta de Milton era también formarse claro en aspectos pedagógicos y justamente también en las estrategias y mecanismos de evaluación que hay que plantearlo de manera separada digamos del currículo probablemente las metodologías de las mineras sean muy abiertas y basadas en proyectos en problemas en preguntas pero la evaluación es un asiento tradicional entonces creo que también vale mucho la pena en esas necesidades de formación de los docentes también entender la evaluación y cómo podemos aprovechar los contextos y la realidad para poder compliquecer la evaluación perfecto y hablando de este tema de la realidad y de cómo los de cómo anclar el aprendizaje a la cotidianidad de nuestros jóvenes pues si bien es la última pregunta dirigida a Ángela y es alrededor de los proyectos pedagógicos productivos que permiten incluso lo decía Milton ahora anclar el aprendizaje del proyecto pedagógico al proyecto de vida de los jóvenes en la ruralidad y también aquí está anclado también a unas preguntas que vienen de nuestro público de hoy y es cómo podemos desarrollar en los jóvenes rurales estas competencias alrededor del emprendimiento alrededor de estas competencias más del mundo laboral que lo preparen justamente para esa vida posmedia que viene una vez y termine el colegio entonces aquí es importante entender estos proyectos pedagógicos productivos como una oportunidad de oro para articular las competencias en los colegios también una oportunidad para vincular a diferentes actores del sistema alrededor del aprendizaje de los jóvenes aquí Milton ahora nos decía bueno importante también vincular a las familias y a la comunidad no solamente como en el cuidado de los proyectos pedagógicos ahorita había una intervención de alguien que decía pues sí aquí se nos meten nos roban se llevan la producción y cada vez más es más importante realmente rodear estos proyectos de la participación de la comunidad entonces aquí creemos que la ruralidad y la gran oportunidad y la gran potencialidad también que existe alrededor de la experiencia de la aprendizaje es cómo integramos los proyectos pedagógicos productivos a esa experiencia y cómo también rodeamos con la participación de la comunidad en este sentido la pregunta para Ángela es qué papel cumplen los proyectos pedagógicos productivos y el fomento a la cultura del emprendimiento en la medida técnica y cómo fortalecer esos proyectos pedagógicos productivos también a partir de la experiencia Ángela que ustedes han tenido aplicando el modelo de escuelo nueva en Cesar Alba y en la Universidad del Campo Sí, bueno bueno, gracias Olga pues claro para que el emprendimiento y la empresarialidad sea cultura deben estar ligados a esas acciones que se hagan diariamente con los estudiantes a sus hábitos ideologías a sus costumbres por eso ese fomento de la cultura debe darse desde la base desde las primeras etapas del desarrollo obviamente implementar y fortalecer los proyectos pedagógicos productivos requiere un esfuerzo coordinado por parte del establecimiento educativo y su relación con la comunidad educativa integrada por distintos actores incluidos el sector productivo los alianzas entre otras pero también requiere una estructura organizacional orientada hacia la formación de personas integrales con proyectos para la vida que se involucran desde las competencias necesarias para hacer frente a los desafíos del mundo familiar laboral productivo social es así como los proyectos pedagógicos productivos nos brindan la oportunidad de generar la apropiación de conocimientos desde las diferentes disciplinas del saber y el desarrollo de diferentes habilidades destrezas actitudes aptitudes emociones por parte de los estudiantes desde el modelo escuela nueva nosotros vemos los proyectos como el pretexto para integrar el contexto del currículo permitiendo el aprendizaje significativo posibilitando la cultura del emprendimiento y la empresarialidad a través de prácticas concretas que se hacen con los niños niñas y jóvenes en su paso por los diferentes niveles de educación además le dan la oportunidad a los jóvenes cuando ya son un poco más grandes de generar ese cambio en sus prácticas pero también en la parte social de sus comunidades son una estrategia que convoca al trabajo en colectivo al trabajo a través de las prácticas al saber científico al saber académico mediante una propuesta institucional que debe estar muy clara y que debe trascender también a la familia y a la comunidad bueno desde esa perspectiva en Rizalda a través de esta alianza promovemos los proyectos pedagógicos productivos desde la educación básica a través de proyectos que se desarrollan dirigidos en las escuelas y que permiten la realización de algunas prácticas que están mediadas por el maestro prácticas que posteriormente serán desarrolladas por los estudiantes en sus hogares a través de unos proyectos que se hacen de manera supervisada de este modo se da un intercambio de experiencias y de saberes entre la comunidad y la escuela en doble vida así vamos generando en los niños niñas y jóvenes experiencias productivas que además van aportando conocimientos que fomentan actitudes como la creatividad la innovación el pensamiento flexible la identificación de oportunidades para que de este modo cuando el estudiante llegue a la educación media pueda materializar todos estos proyectos en ideas que vivenció a lo largo de su paso por la educación básica y que cuando llegue a la universidad en el campo pues pueda generar planes de negocio que permitan desarrollarse en sus territorios desde sus intereses y expectativas de vida fíjense ustedes que también los proyectos pedagógicos productivos aquí toman vital importancia y se convierten en ese escenario perfecto para valorar todo tipo de competencias que se desarrollan en el paso por la escuela y que se van profundizando en los diferentes niveles educativos no es fácil pero es una tarea que se hace si se trabaja desde la base si se trabaja con docentes comprometidos con maestros que conozcan el territorio que vinculen ese territorio al currículo a sus prácticas pedagógicas y articulen finalmente todos los conocimientos que traen la comunidad que traen los estudiantes desde sus vivencias desde sus experiencias a ese currículo y a esas interacciones que se dan al interior de la escuela Muy bien Ángela creo que nos muestras una perspectiva de los proyectos pedagólicos productivos muy interesante desde la educación básica como lo sabemos ahora a veces el proyecto pedagógico aparece en la media pero digamos que ustedes dan aquí una perspectiva distinta desde desde la educación básica con unos con unos proyectos más directivos supervisados pero que después van teniendo más autonomía digamos por parte del joven y que ahí ya se genera una perspectiva entonces de gestión de ideas de negocios incluso que posteriormente los jóvenes concretan una vez terminan terminan el colegio y como es la participación de la familia en ese proceso Ángela desde desde básica hasta hasta medio incluso hasta la universidad después ¿no? Claro que sí no la es toda realmente la familia para nosotros es un actor importantísimo en el proceso de formación de los estudiantes la familia desde su cultura desde lo que hace en su día a día en su cotidianidad pues trae unas experiencias muy importantes que pueden vincularse a ese desarrollo de competencias de los estudiantes entonces como ellos también aportan sus conocimientos empíricos a ese saber que los estudiantes vienen adquiriendo a través de su paso por el sistema educativo pero además como complementan también esa parte cultural que es tan importante y que construye la identidad del estudiante desde su territorio desde lo que es en sí pues su entorno y su contexto entonces la familia es actor fundamental precisamente en eso en esa retroalimentación que hace en el trabajo que el estudiante construye con sus estudiantes con sus docentes perdón con sus maestros pero que se fortalece desde ese conocimiento empírico que la familia le aporta y desde todos esos valores y desde todo ese componente cultural que es tan importante Sí, perfecto y como el aprendizaje también se hace significativo cuando la familia con ese saber también puede enriquecer el aprendizaje del mismo joven porque hay una muy buena posibilidad de enriquecer la experiencia y el aprendizaje a través de los proyectos que han visto proyectos Bueno Aquí hay algo muy importante Olga y es que en ese diálogo de saberes en los que se empieza a comentar una muy buena relación muy participativa de toda la familia alrededor de un proyecto pedagógico productivo que eso es lo que hace realmente un proyecto pedagógico productivo une, integra permite ese compartir experiencias de saberes se dan también de alguna manera transferencias de conocimientos entonces como yo como niño como niña como joven escucho a mi padre desde lo que ha venido y desde lo que ha hecho durante toda su vida pero como también él escucha lo que yo puedo contarle lo que yo puedo innovar en lo que él viene haciendo desde las prácticas que él viene desarrollando en pues en mis prácticas productivas y se vuelve bien interesante ese compartir la experiencia y también por supuesto muy enriquecido De acuerdo De acuerdo Ángela Bueno yo creo que ha sido una conversación muy interesante alrededor del currículo de la media técnica en lo cual yo creo que hemos abordado diferentes aspectos desde la formación de los docentes desde lo que implica la estructura del currículo desde la evaluación la participación de las familias en el aprendizaje los proyectos que hablan de los docentes que son todos estos temas clave para abordar la educación rural y los currículos en la media técnica en los docentes que es el tema que nos convoca el día de hoy Tenemos varias preguntas en el chat y quisiera empezar por una pregunta que nos hacen de cómo llevar a cabo la flexibilización curricular para evitar la deserción escolar en la media técnica agricuaria creo que aquí varios hablamos de la necesidad de flexibilizar el currículo en la media y aquí me gustaría pues que Múnico nos apoyaran con esta respuesta de cómo hacer realidad entonces esta flexibilización curricular en la media técnica agricuaria cuáles son las estrategias que podemos desarrollar ¿Quién quisiera empezar con la respuesta? Bueno empiezo empiezo yo yo diría como insistir como en tres elementos o sea lo primero la necesidad de que llamémoslo la redimensión curricular o la revisión curricular sea una dinámica permanente que asumen las comunidades educativas que asumen las comunidades de docentes y de estudiantes como un como un ejercicio permanente de de acción reflexión acción es decir de de no asumir digamos como algo dado el plan de estudios o las asignaturas sino asumirlas como un proyecto en permanente revisión pero digamos eso eso suena bonito pero implica generar comunidades de aprendizaje tener el tiempo sacar los espacios para poder hacer esas evaluaciones revisiones miradas construcciones y dialogar con lo que hay lo que se ha hecho en Mediatoria Agropecuaria lo que hicimos en la Salle con con esta región lo tiene el ministerio hay unos lineamientos hay unos estudios en esos diálogos en acción reflexión acción porque esa acción reflexión acción 2 nos va a permitir y lo dijo Andrés de una manera además muy clara dialogar pero también observar y comprender el territorio y creo que hay una competencia incluso docente de la capacidad de leer el contexto de leerlo y de interpretarlo de comprenderlo de asumirlo de comprender también las expectativas las lógicas las necesidades de los jóvenes pero también comprender las dinámicas socioproductivas ecosistémicas del territorio entonces una evaluación permanente de lo curricular con una lectura con una lectura comprensiva de los jóvenes de sus contextos del territorio pues va a permitir una una formulación digamos una formulación sistémica digamos articular sistémica es articulada a las búsquedas nacionales articulada a los proyectos educativos institucionales o comunitarios pero también que se traduce en acciones en acciones concretas que dan que ofrecen a los jóvenes distintas alternativas yo yo insisto en que la media técnica agropecuaria digamos dándole ese apellido agropecuario lo agropecuario tiene unas inmensas posibilidades de diálogos interdisciplinarios el agropecuario no se agota en la producción no se agota ahí tiene un gran componente en la producción sin duda sin duda y ya repito las cifras digamos de lo que este país tiene como retos frente a soberanía alimentaria y frente a seguridad alimentaria y frente a la fragilidad y debilidad y el poco número por ejemplo de personas que siguen formaciones possecundarias en las áreas agropecuarias pero no se agota ahí entonces creo que esa flexibilidad también debe permitir esos diálogos con lo ambiental con lo social con lo cultural de tal manera que las comunidades puedan articular propuestas ya de planes de estudio en espacios concretos con denominaciones con horas hacerle seguimiento riguroso estrategias habilidad incorporar proyectos productivos ya irnos apostar por unas propuestas curriculares desarrollarlas y evaluarlas permanentemente y vuelve y juega el ciclo reflexión o acción reflexión acción lectura permanente del contexto lectura de nuestros jóvenes y propuestas serias propuestas serias validadas que se van implementando y que ojalá generen sostenibilidad institucional y ahí insisto vuelvo a decirlo el papel de las secretarías de educación en diálogo con el ministerio y con las IES territoriales es muy importante para asegurar esa sostenibilidad en las apuestas curriculares yo me referiría como a esos tres elementos perfecto Milton y ahí creo que has dado respuesta a otras preguntas relacionadas con la vinculación de saber ancestral de también de grupos étnicos que podamos tener que esto vale mucho la pena involucrar también por supuesto ese saber en esta reflexión que nos plantea aquí hay una pregunta que está dirigida a Andrés que permite debe ser una misión de los colegios técnicos agropecuarios introducir innovaciones tecnológicas en la producción o a la producción a la zona o solo es suficiente con replicar las técnicas ancestrales o usadas cotidianamente por los productores agropecuarios locales esta pregunta sería para ti si es estaría bien introducir estas innovaciones o más vale fortalecer digamos estas prácticas más tradicionales ancestrales muchas gracias Olga y muchas gracias a quien preguntó yo creo que el entorno de educación es un entorno para todas las posibilidades y un entorno para la construcción de conocimiento donde no tendría necesariamente porque haber una una selección de qué tipo de conocimiento es el que se transmite o se construye yo creo que lo más virtuoso podría ser aprovechar la base porque volviendo a varios temas que están planteados en el chat recuperar la base identitaria la base del conocimiento tradicional del conocimiento ancestral todo lo que nos explica nos permite darnos explicaciones de quiénes somos y por qué vivimos en cierto lugar del mundo eso yo creo que no hay que descuidarlo nunca pero tampoco despreciar el desarrollo de la ciencia la tecnología y la innovación que nos está ayudando a encontrar mejores caminos yo he visto por ejemplo he podido tener en mi vida profesional la posibilidad de conocer experiencias en los que por ejemplo a través de y lo voy a decir con todo y lo que implica pero sin abrir un debate pero por ejemplo he visto como en Guatemala a través de unas variedades de maíz modificados genéticamente se incorporan o se mejoran se seleccionan maíces que pueden tener mejores contenidos proteicos para darle una mejor alimentación y reproducir las prácticas tradicionales tanto de producción del maíz como del consumo a través de las tortillas y bueno y otras formas gastronómicas locales pero incorporando la ciencia y la tecnología de manera que pueda hacerse una selección genética que mejore la posibilidad nutricional sin que la gente tenga que cambiar sin que las comunidades tengan que cambiar lo que comen y cómo lo comen pero con una mejor posibilidad nutricional yo creo que hay múltiples posibilidades y creo que el entorno de los colegios agropecuarios de la escuela agropecuaria de esta medida técnica agropecuaria es un escenario para que pongamos en diálogo los conocimientos de quienes nos formamos en el campo científico pues por una vocación hacia la ruralidad y hacia el campo pero también de quienes lo han vivido y tienen un conocimiento supremamente válido y legítimo que se pueden poner en diálogo y creo que el entorno de la escuela rural lo del colegio rural agropecuario es ese laboratorio posible para poner en conjunción esos tipos de conocimientos Perfecto muchas gracias entonces ahí es una articulación entre las innovaciones y el saber ancestral que es importante llevarlo a la práctica en el currín y finalmente vamos a cerrar con una pregunta que nos envían para Ángela y nos dicen justamente para las para las familias y para los jóvenes se consideran más atractivos en la ruralidad de los colegios de modalidad académica ¿qué debe hacer un colegio para que esta oferta agropecuaria se vuelva atractiva tanto para las familias como para los jóvenes? Ustedes ahí han tenido una experiencia que nos pueden compartir cómo las medias técnicas agropecuarias siguen siendo podemos hacer para que sigan siendo atractivas de interés tanto para las familias como para los jóvenes bueno definitivamente nosotros consideramos que a lo mejor es un error pensar en la formación técnica cuando llegamos a la MED y no integrar precisamente ese contexto ese entorno de esos niños niñas y jóvenes desde las primeras etapas del desarrollo definitivamente lograr que entendamos que este currículo debe desarrollarse desde la base el amor hacia el campo el amor hacia su territorio los elementos identitarios que caracterizan cada una de estas comunidades tiene que fomentarse desde la base y obviamente que trascender en los diferentes niveles educativos pero necesariamente esto tiene que partir desde las primeras etapas del desarrollo si hacemos desde allí el trabajo con los niños y las niñas muy seguramente vamos a tener jóvenes empoderados que conocen sus realidades que conocen sus territorios que saben el valor que tienen todo lo que pueden generar a partir de él cómo pueden desarrollar sus proyectos para la vida a partir de él pero es desde allá desde que son pequeños desde que están empezando sus primeras edades entonces necesariamente si tiene que existir una articulación desde los diferentes niveles educativos que permitan unas trayectorias educativas completas que fortalezcan esas competencias que permitan por supuesto integrar el contexto del currículo educativo pero además generar un aprendizaje que sea para también ese contexto en el que se está formando el estudiante entonces es desde ahí que podemos lograr de lo contrario si seguimos esperando hasta la media técnica muy seguramente allí los niños los jóvenes ya han tomado unas decisiones diferentes por ese mismo desconocimiento que de pronto no se ha propiciado desde la educación básica formal bueno muchas gracias muchas gracias profesora Ángela Olga ¿quieres cerrar con algo? si no solamente decirles a todos muchas gracias nos quedaron algunas preguntas pendientes en el chat muy interesante el llamado también aquí ya que tenemos todos también universitarios y Andrés Felipe nos hacen una invitación también para para fortalecer la investigación alrededor del tema yo creo que es clave y sobre todo que es involucrar mucho a las comunidades rurales que hemos visto a los educativos en esa investigación yo creo que solamente así podemos generar conocimiento que de respuesta a muchas de las preguntas que todavía se nos están quedando un poco acá en el puntero y pues tenemos ese llamado que quisiéramos también fortalecer la general comunidades de aprendizaje e investigación alrededor de la movida rural y la media técnica en la que cuaida muchísimas gracias para todos a los universitarios vamos por este espacio también que nos van a organizar en el Ministerio de Educación y esperamos vernos en una siguiente ocasión muchísimas gracias a mí a Ángela a los felices por toda la generosidad con su conocimiento en el día de hoy bueno perfecto bueno de nuevo reiterarle las gracias a la profesora Ángela a los profesores Milton y Andrés por su valiosa intervención a ti Olga por moderar este espacio y a todos los asistentes por enviar todas estas preguntas también gracias a las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live les contamos que este evento está siendo grabado por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad también les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas queremos invitarlos especialmente a las próximas conferencias el martes 13 de octubre a las 9 de la mañana tendremos la conferencia perspectivas de la educación intercultural y el jueves 15 de octubre también a las 9 de la mañana tendremos la conferencia cómo abordar la memoria histórica en la educación básica y media elementos conceptuales y didácticos esenciales todas esas actividades son organizadas por el ministerio de educación nacional de colombia el centro de innovación en tecnología y educación y la dirección de educación continua de la universidad de los andes de nuevo muchas gracias a todos por participar esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades que tenemos programadas muchas gracias y nos vemos a la próxima gracias